minutos. Héctor Yaitul. Bueno, mañana seguramente en la audiencia de formalización vamos a conocer más antecedentes. ¿Qué información tenemos? Hay que ver. Desde fuentes gubernamentales existe mucho que esto no es por declaraciones. Se le están imputando hechos. Pero porque es una investigación que viene del año. Claro, expliquemos expliquemos las razones que es el, digámoslo así de esta forma, el piñerismo, o sea, la administración anterior, quienes ocupaban cargos, como el ex subsecretario del interior, a través de sus redes sociales salieron y han mencionado de que todo este operativo y la detención final se debe a la querella que se presentó el año dos mil veinte, la la tenemos acá abierta, donde se aduce particularmente a declaraciones de Héctor Yaitul Catrillanca, Carrillanca, perdón, reconocido y y autodenominado líder de la coordinadora Arauco Mayeco, que son declaraciones que a juicio de esa administración atentaban contra la seguridad interior del estado. Claro, pero aparentemente se le quiere vincular con hechos, no solo de declaraciones. Pero aparentemente la detención está basada. En eso. Está basada en que a raíz de estos hechos se empezó una una indagatoria y esa indagatoria llevó a hechos. Claro. Porque ya no son solo las declaraciones. Porque hay escuchas telefónicas. Claro. Que habría. Pongámoslo en condicional porque estos. Ya se le detuvo a él por escuchas por WhatsApp, recuérdeme. Bueno, pero aquí dicen que hay escuchas telefónicas donde incluso se le vincularía en la información que nos han proporcionado, que incluso se le vincularía informaciones que llegan desde Temuco, digámoslo, ¿ah? Donde se le vincularía, por ejemplo, a algunas ocupaciones de predios donde hubo robo de madera de esos predios. Incluso con con montos adjudicados a la madera que se sacó determinados predios que fueron ocupados ilegalmente. O sea, se le sitúa en el lugar. Por eso son ellos. O se le... Eso no lo tengo claro. Si no se le sitúa en el lugar, sí se le vincula a través de conversaciones con las personas que ocuparon esos predios. Bueno, mira, mañana se va a saber bien con la formalización. Es muy interesante que puede decir también Héctor Retul en el momento de su comparecencia ante... Ahora, la detención no es cualquier detención, eso es evidente. Y no en cualquier momento. No en cualquier momento, y por eso es que tanto el Ministerio Público de la región de la Araucanía busca explicar y explicar y explicar que esto no hay, que el Ministerio del Interior no sabía, que la Ministra del Interior no estaba enterada, que en definitiva esto tiene que ver con la persecución penal que compete al Ministerio Público. ¿Por qué se insiste tanto en aquello? ¿Por qué estamos a cuánto? A dos semanas del plebiscito. Efectivamente. Y ya hay algunos que dicen, bueno, esto tiene algo que ver con el proceso electoral, ayuda o no a una de las... Claro, se sacan cuentas políticas porque estamos en... Sí, estamos... Sí, pero porque también es natural y esto pasa, yo me imagino, y así uno lo puede ver en cualquier parte del mundo, cuando estamos en procesos electorales, cualquier paso, cualquier decisión de lo que ocurra dentro del país se ve en clave electoral. ¿Ayuda al gobierno? Para algunos sí, más allá de que no hayan... Incluso, fíjese que nos contaban que la Ministra del Interior se enteró dentro de una reunión de la detención de Héctor Jaitul porque le empezaron a llegar mensajes, aparentemente su equipo asesor, que se había enterado literal por los medios de comunicación que estaban, entre ellos, vio, vio, que ya estaban informando la detención de Héctor Jaitul. A ver, digamos, ¿ayuda al gobierno? Sí. ¿Complica al gobierno? También. También, ¿por qué? Bueno, porque antes de que asumiera este gobierno, muchos de los personeros del actual gobierno tuvieron reuniones con Jaitul, y en más de una ocasión, si no respaldaron, fueron muy ambiguos respecto a condenar las declaraciones del propio Jaitul. O sea, esto también podría significar una explicitación que una vez en el poder, los discursos cambian, ¿por qué? Bueno, porque la vida es así, digámoslo, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si eso complica más que favorecer al gobierno, pero también hay que explicitarlo. Lo que sí parece claro es que la primera aproximación al conflicto de la macrozona sur por parte de este gobierno, que fue no sólo persecución penal, sino también el buen vivir, eso. El plan de un buen vivir. Que ese plan de un buen vivir suponía no sólo inversiones, sino también un diálogo político, bueno, da la sensación de que al menos con algunos sectores u organizaciones mapuche, esto no ha sido posible. Yo me pregunto si ya ha habido conversaciones con esos liderazgos, porque si habían vínculos políticos previos con estas personas. Con estas personas. Recuerden ustedes que hoy día el comité político, excepto que asistes, todos tienen fotografías de hace ya cinco o seis años atrás en Temo Cuycuy, por ejemplo. Claro, entonces. Visitando Temo Cuycuy, que hoy día yo me atrevería a decir que es lo más complejo que tiene el Estado. Entonces, uno podría decir que en virtud de esos antiguos contactos, debieron haber habido, no de estos personeros, digamos, pero de gente del gobierno, emisario, tendrían que haber habido algunos contactos ya con estos liderazgos, y dar la sensación de que esto o no fructificó, o le cerraron la puerta de inmediato, como sea. Pero parece claro que uno podría hablar de una cierta escalada de declaraciones, de hecho, de proyecturas en el último tiempo, que claramente ha marcado una distancia gigantesca con el gobierno. O sea, ha sido durísimo con la administración Boric, desde el punto de vista de su... Y con la ministra del interior también, hablando directamente de ella. Bueno, como sea, hay que ver, ojo, qué pruebas se presentan y en qué puede terminar este juicio también. Aquí hay una mirada también internacional respecto a lo que puede ocurrir. A ver, como todas las noticias que usted puede encontrar en nuestra página web, esto tiene una advertencia respecto a procesos en curso. Así es. No lo sabemos, recuerden ustedes que, de hecho, Héctor J. Tull, lo más probable, todavía no está zanjado, pero lo más probable es que se le va a tener que indemnizar por el proceso que se vivió en la denominada Operación Huracán. Es bueno recordarlo porque por eso hay que tener cierto mérito, hay que ver y ajustar al mérito las pruebas que se pongan por parte del Ministerio Público. Y por eso es muy importante la formalización de mañana, porque ahí ya tienen que adelantarse algunas de los argumentos jurídicos. En la formalización probablemente se va a hacer el control de detención, no sabemos si la formalización va a ser inmediata o se va a aplazar, pero lo cierto es que la formalización, el Ministerio Público ahí va a tener que narrar punto a punto los hechos por los cuales se le está acusando a Héctor J. Tull. Lo que sí está confirmado es que es por ley de seguridad del Estado que se detiene a Héctor J. Tull. La detención tampoco fue cinematográfica, no como su traslado. ¿Por qué? Porque él estaba en un restaurante comiendo y llegó ahí. Recuerden ustedes que lo informamos acá, había habido Concepción, lo dijo. Se le había hecho control de identidad a Héctor J. Tull hace un tiempo atrás, por parte de un par de semanas. Claro, tampoco hace tanto más. Héctor J. Tull estaba dando vueltas por los caminos, era habido probablemente por los equipos de inteligencia, sabían perfectamente dónde estaba. Entonces, claro, aquí hay mucho que conocer respecto a esto, de que ayuda, volvemos al plan inicial, ayuda o no al Palacio de la Moneda, más allá de que esto, la fiscalía es autónoma, toma sus propias decisiones, más la fiscalía regional, ayuda o no, yo creo que en cierta forma sí le da una señal clara al gobierno, digamos, ayuda al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque este gobierno, uno de los aspectos más débiles que ha tenido en su gestión, es justamente el tema de la seguridad. Eso es evidente. La seguridad ha pasado a ser el fenómeno de principal preocupación para la ciudadanía y se le achaca al gobierno no tener capacidad para enfrentar ese fenómeno y esto efectivamente puede ayudar en una percepción, no sin cambiar la percepción, pero en modificarlo un poquito. Aquí, bueno, no responden, estaré escuchando la radio, una fuente que que tiene acceso a a a los detalles, nos dice que efectivamente, como tú dices, Nivaldo, él es la única querella, es la que puso este gobierno y que el Ministerio Público la desagrupó y la incluyó en esta investigación, la detención es por cinco hechos, como tú decías, son cinco hechos, dos que constituyen delitos comunes, tres por ley de seguridad del Estado, y ahí se incluye la querella de la administración de Gabriel Boric, la misma que la ministra del Interior y Seguridad Pública y Esquiasichas había confirmado en las semanas anteriores. Es decir, son hechos concretos, no son las declaraciones propiamente tal de de que entregó por la querella presentada por el gobierno de Sebastián Piñera el año dos mil veinte a raíz de sus declaraciones. No, claro, a ver, son cinco, entonces, cinco hechos, dos que constituyen delitos comunes, tres por ley de seguridad del Estado. Uno tiene que ver con hurto de madera, ocupación de un predio donde hubo hurto de madera, e incluso se cuantifica la madera sacada ilegalmente de ese predio. Ahora, ojo, esto es declaraciones, escucha telefónica y relación de esas declaraciones, la escucha telefónica con hechos concretos. Eso es lo que ha querido transmitir muchísimo, bueno, algunas fuentes o autoridades, digamos, para que esto no es por declaraciones solamente. Sí, que esto es importantísimo porque entonces mañana lo que vamos a tener o en las próximas horas lo que vamos a tener es el relato de esos hechos y probablemente con eso se va a poder tener un espacio general para poder ver cómo estaba operando, qué grado dentro de esos hechos que se describen. Se le pueden imputar. Se le pueden imputar y quiénes, aparte, de Héctor Jaitul pueden estar en la mira en esta investigación que, como decíamos, es por hechos como tú lo dijiste al inicio, Aníbal. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Me estás mirando por eso? No. Es que la pregunta es para todos quienes conocemos la macrozona sur. Para quienes viven en la macrozona sur. Claro, nos ha tocado conocer de primera fuente, como se dice en periodismo, la zona, la pregunta es ¿qué va a pasar en las próximas horas? Entendemos que, por ejemplo, lo decía Daniela Ruiz Tagle en transcurso de esta tarde, la ministra de defensa nacional va a tener un viaje dispuesto al sur, se va a quedar para poder justamente ver temas de seguridad. Recordemos que la macrozona sur está debajo de un estado de excepción constitucional y ponente seguramente se van a reforzar ciertos planes. ¿Habrá un cambio del gobierno? ¿Se ampliará el trabajo de las fuerzas militares en la zona y de la Armada en el caso de Arauco? ¿Qué va a pasar en este minuto hacia la madrugada y venir el día? ¿Qué grado, mira, mira lo que voy a decir, qué grado de importancia ejerce realmente Héctor Yaitul frente a comunidades o definitivamente se había apartado la figura de Héctor Yaitul de comunidades radicalizadas, no comunidades, rectifico, de grupos, organizaciones, de organizaciones radicalizadas, que desde la administración dos mil catorce, ministro Bachelet, se le apuntó a que estaban tras el robo de madera. Ahora, es importante, a días del previsito, hoy día estamos hablando de un hecho policial, y claro, vamos a volver a hablar, y se seguirá hablando de política, pero esto también, atención, puede tener cierta incidencia. Incidencia en el discurso político de los días venideros, antes del previsito. Análisis y profundidad, radiográfica.